Hola muy buenas a todos Aquí Moreni Jack con el original TheFight, Night and Freddy 3 Vale Lo conseguí ayer y como visteis en mi twitter Los que me seguís en twitter Pues subí una foto Que lo estuve probando ayer por la noche Un ratillo Bueno me apetecía digo yo Venga vamos vamos Pues vamos a empezar por el día 1 A ver que nos deparara el futuro Yo no tengo mucha esperanza Si el día 1 es fácil como en el 2 Pues lo pasamos Podemos llegar hasta el 3 Entonces A ver Uy 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 Es que A ver Que si Anda Como mola el sistema de Que Que Oye porque tantas camaras En serio En serio En serio No 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 Esto que Ah Ah estos son los conductos de ventilación Vale Que A ver Como se quita la pantalla Al que Y la linterna Como se da Ay 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 Que no se lo que he hecho No se Ay Por que no hay linterna Ay dios mio Ay 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 No No me gusta No Que he hecho Ay dios mio De mi vida No se lo que he hecho Esto Ah Esto Para que Uy Ojetes Madre mía Chicos Yo No se No se Tantas cosas No se Estuviendo Gráfico No mire No se Ay Y Ay Adi Claro No 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 Cojo un apollo Cojo un apollo Se esta empujado Parece que no va a venir nadie Los sistemas estan bien Hello Ah, eso es el audio Anda y nos da tiempo Y aquí están los sistemas de ventilaciones Vale, vale, el juego esta bien hecho Las cámaras van un poco a pedo, yo peor calidad Bueno Parece ser que la primera noche no nos va a pasar nada Al paso que vamos Como Pues como sea asi la primera noche Yo Yo ya puede ser la segunda Si eh Pues que 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 se ha cortado Que no Hoy no me he dado fijo en este Cosita, como mola Ay dios mio No La primera noche la pasada What Yes Hoy estoy grabando por la mañana Pues como mi hermana graba por la tarde Asi que este video Estara subido dentro de un rato Y tengo Life is Strange Creo ese es No? Si, 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 si Life is Strange Que me lo pedisteis y ya lo tengo Ya que he tenido unos retrasos Porque ando con unas gestiones Para este fin de semana Que viene Viene un amigo de Madrid Y todo eso Y entonces Ahora hemos superado la primera noche Sin dificultades Madre mía Ya nos podemos preparar la segunda La primera persona Voy Cojo un pollo Lo mato poco a poco Y este muñeco No se mueve mal Estos mini soot están entretenidos En verda A ver Baja A ver si va Uy 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 Venga Venga Hay que seguir a ese Lo sé Vamos a matarle Le cuesta andar al tío Le cuesta andar Amor Yo te quiero No me abandones Amor Quiero girar Por favor No me hagas esto ¿Por qué no me miras Cuando hacemos el amor? Porque tienes cara de rinoceronte Toma ya No me deja Ay Ay ¿Eres tonto? ¿Pero por qué me mata? Ay Dios mío Bueno vamos con la segunda noche Esta me Que suena el tele Esta va a tener más salseo Yo lo veo Hey man Ok I have some awesome news Es un melo mis cojones Hola Ah vale con la canción Mirad 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 Me do cuenta Que suena aquí en la can 8 No en todas las can Entonces claro cuando Estén tu le das Hello Si entendiese bien el inglés Te diría Que Tu más puta Pero Te lo he dicho Vuelve Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Viene uno Nos van a pedrear Ya Yo es que esto no se Para decir Esto es todo el sistema Pero Que cojones Que me estáis vendiendo Que no Quiero enciclopedia El tío estaba por aquí Se ha mentido en un sistema Mentiración de otro A ver A ver Si el tío estaba Ah no Aquí ¿Dónde está ahora? Ahí Dios mío Que no sé ¿Dónde está? Ahí Dios mío Hay que me van a matarlo Ahí Ahí Esto no es normal Si había uno aquí Uno aquí Ya no está ¿Dónde estás? Te juro que te mataré Como pero es un susto Es que la regula Es que Es que A mí me ha dado un infarto Un día con los juegos de miedo He dicho que me gustan Pero Hostia ya Degenerado ¿Dónde estás? Vamos a ver Tú sí Anda Podemos cerrar Podemos cerrar Los sistemas de ventilación Para que no pasen Os vais a acabar Vais a morir ahí Tiri 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 ¡Aj! Ahí lo siento chicos Destoruda ¿En serio? ¿Dónde? ¡Hostia ya! ¡Aj! ¡Aj! ay dios mio ay dios mio dios esto no puede ser bueno eh judiii judiii tengo huevos en la garganta ay dios dios no he llorado porque dios me ha querido eh pero ojo estos chicos muy tranquilos de todas formas eh que que venga mi super ordenador podrá solucionarlo todo solucionalo taporreo eh taporreo ay ay que te pensabas tu conejo de pascua te vas a cagar ahora pasa ahora pasa veras veras sos cerdo ahora le pasa el conejito no puede pasar eh se ha ido se ha ido jajajajajaja yo aquí pondré una puertecita o algo para echar la llave ee no 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 Vuelve el conejito, eh Está cerrado Mira, es que Me da un cagre esto Fue que me rayo la cabeza y empiezo Es que, me Estoy mucho tiempo meando las cámaras Sí, pero es que Hostia Ojete Hola Hola Oh Eh, vos habré vivido Al segundo día Eh, yo creo que le falta algo Me da a mí que la tercera noche va a hacer Zasca, zasca, zasca Pues bueno chicos, lo vamos a dejar hoy aquí Bueno, hacemos esto y lo dejamos ¿Vale? Estos minijuegos son entretenidos En verdad Mira, otro besito Yo soy el conejito Conejito ¿Qué quiere? No te voy a decir lo que quiere Porque si no me decís Vamos Vamos Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Mira, esto me va a hacer lo mismo Me va a hacer Yo soy el conejito Soy un gran hombre Que no me te ha pasado Eres tonto Es que es tonto Bueno chicos Pues os espero que os haya gustado Y nos quedamos en la tercera noche ¿Vale? Y nos vemos en el próximo episodio De Five Nights at Freddy 3 Bueno, espero que le deis al like Os suscribáis Y dejéis vuestro comentario Por favor ¡Hasta luego!